Avisen de comportamientos extraños. Portifiquen sus hogares. Eviten el contacto con cualquiera que esté infectado. Esperen las instrucciones oficiales. Ahora, esperen mis huevos. Matar a todos esos hijos de perra. Esas son mis instrucciones. ¡Este solía ser un hermoso vecindario! ¡Mierda! ¿Qué carajo fue eso? ¡Oigan, cuidado! Ahora sí que estamos con los huevos bien hasta el cuello. ¡Atrás, atrás! ¿Quién mierda tuvo la magnífica idea de poner un puto centro de evacuación en el piso 50? Vamos, Coach. Tal vez ese helicóptero esté hecho de chocolate. ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? ¡Hola! ¡Ay, esto no puede ser verdad! ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, esto no está pasando! ¡Esto no está pasando! ¡No se supone que iban a salvar nuestros culos! Supongo que hubo un cambio de planes. ¡Detécten el bombardeo! ¡Qué puta madre! ¡Me comunican desde el puente! ¡Ya me agarró! ¡Agárrame! ¡Pero qué mierda! ¡Ya te tengo, cojón! ¡Ah! ¡Puta madre! Oye... ¿Matar a todos esos hijos de perra, o no? ¡Sí! No llegué... ...tan lejos... ...para morir ahora.